¡Vamos! 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 ¿Cómo hacemos ya? Vamos a jugar ahí en el campo de ellos. Vamos a apretarlos, apretarlos y que sientan. No se los dije, pero paciencia, paciencia para esperar. No nos desesperemos. ¡Péguenle al arco, Pocho! ¡Péguenle al arco de afuera del área! ¡Péguenle! Y nuestro gol va a llegar. Antes o después, pero llega nuestro gol. Estamos ordenados. No le permitamos a ellos marcar para que no se nos quiera partir. Estamos ordenaditos jugando. ¡Ale Andrés! ¡Ale Andrés! ¡Ale Andrés! ¡Ale Andrés! ¡Vamos! ¡Dale, ven a vosotros! ¡Somos equipo! ¡Somos nosotros nomás! ¡No hay más! ¡Millos! 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 ¡Millos!